Y mañana toda la atención estará puesta en la reunión que tendrá Donald Trump con Vladimir Putin en el marco de la conferencia del G20. Aún no se sabe cuál es la agenda de conversaciones o si hablarán de la supuesta intervención de Rusia en las elecciones. Lo que sí es seguro es que este será uno de los momentos más esperados de su segunda gira internacional. Trump y Putin cara a cara será una de las reuniones más esperadas de los últimos tiempos en un contexto que tiene al presidente de los Estados Unidos contra las cuerdas. El FBI investiga si hubo interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales y si esto hizo que Trump llegara al poder. Para muchos este es un tema obligado. 17 agencias de seguridad americanas han dicho que Rusia se involucró en las elecciones americanas. Creo que le incumbe al presidente de este país decirle a Rusia que eso no es permitido. La Casa Blanca asegura que no hay una agenda del encuentro. No se sabe exactamente qué es lo que va a hacer el presidente, pero ciertamente lo hará siempre con los mejores intereses de los Estados Unidos al frente. Por su parte, Vladimir Putin aseguró en una entrevista con NBC que no hay pruebas de que Rusia haya intervenido en las elecciones presidenciales, aunque con los avances tecnológicos dijo todo es posible. Trump y Putin no son extraños. Su historia comenzó hace cuatro años cuando Trump era el dueño del concurso de Miss Universo celebrado en Rusia ese año. Entonces escribió en Twitter, ¿Creen que Putin irá al Miss Universo en Moscú? Si viene, será mi nuevo mejor amigo. Durante los tres siguientes años, Trump aseguró tener una relación cordial con Putin, elogiándolo en sus entrevistas y diciendo que lo conocían muy bien. Pero una vez en campaña, no sé a Putin. No sé a Putin. Aseguró que nunca lo había visto. Lo que sí es cierto es que todas las miradas estarán en este encuentro. Putin, un ex agente de la KGB y ex espía ruso, tiene fama de ser un buen negociador, mientras el presidente Trump hizo su campaña política bajo la premisa de ser un excelente negociante. Creo que tenemos la mayoría que vamos a votar, que participamos en la demanda contra SB4, pero es muy importante si podemos ganar unos...